Un gran abrazo a todos los que nos ven desde sus celulares. Este es el candidato presidencial en El Salvador que construyó una campaña principalmente en torno a las redes sociales. Desde un partido de poca trayectoria parece haber calado con su estrategia. Sus numerosos seguidores en redes y sus mensajes como la opción antisistema y abiertamente en contra de los dos partidos tradicionales de izquierda y de derecha lo han posicionado como el aspirante favorito según las encuestas. Para mí quien hizo un mejor desempeño en redes sociales fue Nayib Bukele. La campaña ha traído también acusaciones sobre cómo ésta ha sido basada en la desinformación, en el entretenimiento, en los ataques a sus oponentes y en la manipulación de las redes mismas. Y creo que Nayib tal vez ha tenido algunas cositas ahí, pero no le veo tanto. Lo importante es no tener a los mismos en el poder, eso es lo importante. Lo mismo de siempre ya no, entonces hay que intentar con algo nuevo. Dentro de los señalamientos y críticas surge también la pregunta sobre la ética de una campaña de este tipo en el marco de las elecciones del mandatario de un país. Aquí no existe un marco legal para la regulación del uso y contenido en las redes. El peligro es que en lugar de candidato usted tiene un entertainer que a través de la desinformación ha posicionado y del entretenimiento ha posicionado su figura, no un plan de gobierno. Y el problema es que vamos teniendo una conciencia no crítica del proceso que significa y frente al cual estamos ahora. Este 3 de febrero está por verse si en El Salvador una campaña como esta logra ser más efectiva que el trabajo en territorio por el que han apostado los partidos tradicionales.